Evitar el ingreso de personas embarazadas, adultos mayores y niños a los diferentes Campos Santos este próximo 2 de noviembre son parte de las medidas que estarán supervisando las autoridades de salud, todo con el fin de evitar un posible contagio de COVID-19. Delimitar la cantidad de ingresos, el tiempo en el cual los salvadoreños van a permanecer, poner a disposición el verificar el cumplimiento de los protocolos, utilizar la mascarilla, el poner a disposición alcohol gel, el poner a disposición depósitos en los cuales se pueda ir descartando todo el insumo que se puede utilizar para el manejo del cumplimiento de los protocolos, asimismo poner ciertos puntos importantes como es el hecho de limitar el ingreso de niños, de mujeres embarazadas y de adultos mayores que pudieran tener mayor riesgo de adquirir esta enfermedad y sobre todo de tener esas complicaciones. Al igual se limita el tiempo de estancia dentro de las instalaciones de los diferentes cementerios a una hora por cada grupo de personas, no más de tres personas por cada una de las áreas del cementerio específico. El funcionario también se refirió a la propuesta que analizan los diputados de la Comisión de Salud de crear una nueva ley en la que regule el manejo de la pandemia como la implementación de los cercos sanitarios. Ellos pretenden en esta situación que se está tratando de aprobar es que las municipalidades tengan algún tipo de intervención ante la situación del desarrollo de casos en un sitio específico, pero debemos conocer también que quien debe verificar qué está sucediendo a nivel sanitario es el Ministerio de Salud, no a través de la Secretaría de Estado, sino que a través de los diferentes puntos que se encuentran en todo el territorio, las unidades de salud, los IBASI, las regiones de salud, que toman las decisiones en base a la evidencia y en base al incremento de casos. En ese sentido, las municipalidades, pues evidentemente al no tener ese entrenamiento médico epidemiológico, pueden no tomar en cuenta o identificar de manera tardía una situación que esté sucediendo en un municipio. Reiteró que el país está experimentando un incremento de casos de COVID-19 y que esta situación podría ser eventualmente de manera sostenida, debido a las características de la enfermedad, por lo que pidió a la población no bajar la guardia y seguir implementando los protocolos para así evitar un posible contagio. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.